Washington está indulciendo su bloqueo ilegal contra Siria mediante la aplicación de la llamada Ley César, que fue considerada por académicos, abogados y ciudadanos en la provincia de Aleppo como un nuevo capítulo de la guerra terrorista en el que se emplean herramientas económicas que violan flagrante el derecho internacional. El abogado Najdat Afash, jefe del sindicato de abogados de Aleppo, calificó la Ley César de un chantaje de una superpotencia que no reconoce las leyes internacionales y actúa con el respeto y arrogancia hacia las organizaciones internacionales y el Consejo de Seguridad. A su vez, el abogado Roshan Haj Ahmad dijo que la referida ley viola las normas internacionales pero el pueblo sirio se mantendrá firme y apegado al líder al ejército. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Aleppo, Ahmad Abdeldaim, afirmó que ya estamos acostumbrados a enfrentar tales desafíos y con la firmeza del pueblo y la cooperación y unión de todos superaremos esta situación. Ley del César es una ley injusta contra todos los ciudadanos sirios y es una guerra económica destinada a empobrecer al pueblo.